Vale, vale, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Let's go, let's go, quito la música, ¿no? Vale, vamos a poner aquí Party Animal Party Animals y en YouTube también Ponemos en YouTube Games Party Animal Oh, mira, hay nuevas cositas, ¿no? El desplaz que parece re joven Sí, sí, Dan, ahí tengo 38 años Tengo 38 Image, perfecto Vale, Luciano, ¿me invitas para practicar? Ah, ¿de qué pasa? ¿Cómo estamos, Andy? Andy era, ¿no? ¿Cómo estamos, Andy? ¿Todo bien? Sí, sí, soy súper viejo, soy súper viejo Vale, invítame para practicar Tengo que practicar porque no me recuerdo de nada, de nada, de nada ¿Le damos ya? ¿What in? ¿What in? No me acuerdo de mucho, la verdad Vamos a ver, vamos a ver con cuál se tiraba y todo eso Vamos a ver ahorita, vamos a ver ahorita Vale, ¿qué podemos hacer? Ah, no, pero... Bueno, ahorita vamos a hacer... ¿Cómo se? Voy a hacer el pato Bueno, el ganso Noelia, ¿qué pasa? Qué malo eres Sí, la verdad que en este juego soy muy malo, soy muy malo No he jugado, pero me acuerdo de que... Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Estoy tu copo cuando andas borracho, mira, mira, mira Toma, toma, toma Te dije que no volvieras con ella Que te iba a volver a romper el corazón Pero no me haces caso, wey, no me haces caso Te lo advertí, te lo advertí Mira, mira, mira ¡Quítate, quieto! Pero no te quedas quieto Espérame, quiero ver cómo se lanza para... Cómo se lanza... Espérame, espérame, espérame Quiero ver cómo se lanza, bro Espérate, estate quieto Estate quieto un ratito Un ratito, wey Quiero ver cómo se lanza Espérame, espérame Te pego, te pego, te pego, te pego Espérame, quiero verte cómo te lanzo un ratito ¿Por qué no puedo pegarte un golpe? Pero, estate quieto, pelotudo Solo quiero ver cómo te lanzo Ahora ¿Por qué te agarro? No, pero te agarro de aquí Así, ¿no? Más o menos Ven, ven, ven Amigo, ven, te invito una copa No tomas bien, te invito un café Pues quiero recordarle Poga loca De ayer cuando teníamos 16 Ven, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerda que yo le llevaba rosas Pero la conquistó más Para ver Pero, ¿por qué me pegas si lo estoy cantando? ¿Los cuales se agarraban cosas y se pegaba? ¿Y los borrachos cuando? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Eduardo? Vale, ¿qué tomo este? Para lanzar, para lanzar fuerte Era con este, ¿no? Me hicieron que cuál era para lanzar fuerte Que no puedo lanzar fuerte Aún no me acuerdo con cuál se lanzaba fuerte No, es que con este no es Este no Bueno, creo que ya practicamos un poco No, solo lo de lanzar fuerte Que no me acuerdo mucho Solo lo de lanzar fuerte Que no me acuerdo mucho, bro Pero con este hago esto Con este el cabezazo Con este ruedo Sí, sí, con ese Ese le estoy dando, bro RT, RT Sí, con ese Pero no sé cómo lo lanzo fuerte Mira cuando ruedo Cómo se le ve Cómo se le ve El esqueleto Mira, mira Bien que se le ve El esqueleto Cuando ruedo Creo que ya no Hoy sí le damos Hoy sí le damos Vamos dándole Vamos dándole Vamos dándole Creo que ya practicamos Más o menos lo suficiente Para esto Toma, toma, toma Pa' ti, pa' ti Llevamos juntos Serenato Yo después de tomarme Un par de tequilas Quedo así Mira Yo después de una noche loca Yo después de una noche loca Así quedo, así quedo Así quedo, así quedo Y mi amigo tratando de revivirme Y mi compi Y mi compi Tratando de revivirme Y llevándome pa' mi casa Llevándome pa' mi casa Llevándome pa' mi casa Así, así En estado de muerte absoluta En estado de muerte absoluta Vale, lo vamos dando ya Lo vamos dando ya, bro Creo que ya practicamos Más o menos lo suficiente Vamos, vamos allá Vamos ya ¡Wiii! ¡Wiii! Vamos, Dantole, vamos Dantole, vamos Dantole Quiero seguir con el ¿Qué? ¡No! ¡Quiero seguir tomando! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Quiero seguir tomando! ¡No me quiero pa' mi casa! ¡Quiero seguir tomando, bro! ¡Déjame, déjame! Solo quiero todo Solo quiero otra, otra, otra copa Solo otra copa Una más, una más, una más Y nos vamos, una más y nos vamos Ahora sí, vámonos Ahora sí Ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos Vale, vale, vale Nada Ahora sí, vámonos 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 ¿Le vamos Dantole ya? Vamos Dantole, vamos Dantole Vamos Dantole ya, bro Vámonos Aroh Yo quiero también subir del nivel, pero quiero ver si me dan alguna skin o algo. Quiero conseguir alguna skin o algo, bro. Vamos a darle normal, vamos a darle normal. Después seguimos, bro. Quiero ganar unas cuantas partidas. Quiero ganar. Quiero ganar, quiero ganar. ¿Qué hice? Ah, tontísimo. ¿Por qué me salí de un solo? Yo quería salirme de la sala. No sé por qué me salí de un solo. ¿De qué va el nuevo mapa ese? Tenemos que tener suerte para que nos salga, ¿no? ¡Wii! 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 ¿Gorilas? ¿Unos changos? ¿Dónde están los changos? ¿Dónde están los changos? ¿Dónde están los changos? Aquí está. ¡Tin chango, tin chango, wey! ¡Tin chango! ¡Jiji! ¡Tin chango, tin chango! ¿Al chango del FBI? ¡Ah, amigo, ahí! ¿Y cómo subo ahora? Ah, para subir ahora con la Y, ¿no? ¡Me quemo, me quemo, mamá! Un chango asado, un chango asado. ¿Qué anda haciendo Messi aquí? ¿Y qué hace este aquí? ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué hace ese ahí? No sé cómo, no sé cómo tirar esto de ahí. ¡Métela, métela, 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 métela! ¿Dale? ¿Pero por qué no? Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Bueno el chango, bueno el chango! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Quítate, güey! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale el perro, pégale el perro! ¡Qué golpecito, qué golpecito! Y para el fuego, para el fuego, para el fuego Vamos, vamos, vamos No, no me golpees el chango Muy bien, muy bien ¿Qué le pasa a la cabeza? Vale, vale, vale Joder, ya casi, ya casi, ya casi Luciano, ¿dónde andas tú? ¿Andas peleando en el otro lado? ¿Por qué ya no salen más cosas de estas? Ah, vale, vale, vale Mira que ya no nos sale carbón Creo que ya perdimos todo el carbón Ah, como me caí ahí Ya no tenemos... Ah, me caí Ya no tenemos más carbón Nosotros ya lo quitamos Ya lo hicimos todo Vamos a pelear al otro lado Y listo, ¿no? Creo que eso es todo lo que tenemos que hacer Tenemos que ir a pelear al otro lado Ya ganamos, ya ganamos Nosotros ya no tenemos carbón Me caí Qué golpecito, qué golpecito Vamos bien adelante nosotros, ¿no? Mira estos dos aquí ¿Qué hacen esos dos ahí? No entiendo nada Lo freno, lo freno más Lo freno más Protégeme, protégeme del otro shango Protégeme del otro shango Mira, mira Mira cómo frenamos Mira cómo frenamos Mira cómo frenamos Mira cómo frenamos Qué buena partida esa, ¿no? Mira, mira, mira Muérete, muérete, muérete 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 Qué buena partida hicimos, ¿no? Usamos todo, todo el carbón, bro Lo usamos todo Lo usamos Apartado, apartado Que ganamos nosotros No, por lo menos salí ahí Qué bien, ¿no? A ver si no me dieron nada bueno Para comprar Qué recompensa me dieron Mira, mira Puedo tirar para huevitos Puedo tirar para huevitos Una, una, una Tengo para una, tengo para una Yes Dame algo bueno, por favor Gachapón, güey Gachapón, güey Gachapón, güey Mira, mira, mira Me lo pongo, me lo pongo Me lo pongo, me lo pongo Me lo pongo Y le damos Me lo pongo, me lo pongo Me lo pongo ¿Cómo me lo pongo? ¿A dónde era? ¿A dónde era? ¿Me tengo que salir de aquí? Gachapón, güey Gachapón Ahora, invita Ahora, únete otra vez Tin Chuko ¿Cómo que Tin Chuko? Tin Chucho No, vamos a hacer Tin Tin ese, ¿cómo se llama? El de los ojos Justo así, por un lado Vamos a hacer Tin Bobo Tin Bobo Tin Bobo Tin Bobo Tin Bobo Somos Tin Bobo Somos Tin Bobo Sí, sí, tiene lagartija ¿Le damos allá? Ah, no, que no le he dado, ¿no? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Aquí este casi no me gusta Aunque este casi no good Casi no good ¿Ganaremos? ¿Pero a qué ganamos? Está la lagartija Está la lagartija Está la lagartija Aquí, aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no la puedo poner? Ah, no, que es esta Es esta Tú vas con el cavernículo Ahí voy con el dentista Creo que era este Toma, para casa Vale, pensé que era lusión Yo te quito Yo te quito, güey No, 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 no Te caigo No, no Me le truncuto No, no, no se deja Oh, qué golpecito Mira la cara de bobo Que le queda Mira la cara de bobo Que le queda ¿Te caíste, Luciano? ¿Te caíste? ¿Te caíste? Ah, no, ahí está Porque siento que no he pegado fuerte No puedo pegar fuerte Te siento No, no se puede No se puede ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué golpecito? No Pero si me mandó a la luna Ah, ¿qué me estás contando? Pero si me mandó a la luna Ah, muy fuerte la bomba Vamos, Luciano Tú puedes aguantar, campeón Aguanta No, porque estás en... Ah, porque te moriste ahí, bro Tenías que haber aguantado Tenías que haber aguantado Le pegó al chango Cuidado Cuidado, que ando un arma Cuidado, que ando un arma Ando un caramelo Ando un caramelo Aguanta, aguanta, aguanta Quiero agarrar un arma Quiero agarrar un arma Agarrame, pegame Agarro el arma yo Bueno, agárrala tú Golpea eso Golpea eso Es inútil ¿Por qué la lagartija subió? Y subió Y subió Y subió Y subió Y subió Miradme ¡No! Para caerse otra vez Por eso subió Y subió Mata uno tuyo Mata otro ¿Por qué no lo puedo lanzar fuerte, bro? ¿Alguien me explica? ¿Por qué no puedo lanzar fuerte, bro? No sé ¿Qué pasa? ¿Se murió eso? ¿Se murió? No, que me muero, que me muero, que me muero A mí no, a mí no, a mí no No, me morí por... Aguanta, aguanta Ganamos, ganamos, ganamos No te creo que vayan a ganar esos ¿Qué mentira? No, pero si ganábamos nosotros Es que ya cuando se acaba el tiempo es complicado, bro Levántate, pato Levántate ¡Ah, qué golpecito! ¡Ah, qué golpecito! ¡Ah, ten cámara lenta, me dio! ¡Levántate, pato! ¡Levántate! ¡Vamos, capio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué feo! ¡Morimos ahí, qué feo! ¡Mira los dos! Está complicado, bro Si se termina el tiempo Cuando uno se envenena Es complicado ganar por así Porque es un poco de suerte Un poco de suerte Un poco de suerte Estoy invisible, ¿no? Los chacos, los chacos, los chacos ¡Uh! Quiero guardar los chacos Los chacos me gustan mucho Esos chacos pegan muy fuerte ¡Concina! No, no me sale Yo agarro el sartén Yo agarro el sartén Yo agarro el sartén ¿Por qué no la agarra bien? Pégale, pégale, pégale No le puedo pegar bien ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que me muero! ¿Cómo botó? ¡Ah! ¡Cómo botaba el sartén! ¡Qué feo jugué a partida! Lo siento, lo siento Mira que ganaron uno Sin hacer nada, bro Eso es trampa, ¿no? Creo que ganaron uno Sin hacer nada Yo me quedo aquí observando ¡Pelense, pelense! ¡Pelense, pelense! Mira, 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 mira Yo solo observo la batalla Yo solo observo la batalla Yo me quedo aquí tranquilo Yo me quedo aquí tranquilo Oye, no me lo creo Me acaban de dar una... Pues es así ¿Cómo, Eduardo? ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Y eso, bro? ¿Y eso? ¡Hola, hola, Luciano! ¿Qué tal la vista por ahí, bro? ¿Qué es tu nombre, bro? ¡Hola! ¿Qué es tu nombre? ¡Cómo me morí! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué feo! ¡Cómo me morí ahí! ¿Quién te dio una PC5, Eduardo? ¿Quién? Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba ¡No te callas! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Luciano, te mueres! ¡Tú! ¿Ves qué injusto es? ¿Ves qué injusto? Cuando sale lo del veneno Es bien injusto Quédense quietos Que le quiero pegar a alguien No le puedo pegar a nadie ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A mí no! ¡Luciano! ¡Somos compis! Estoy morido Estoy morido ¡No! ¡Ah! ¡Me, me, me, me! ¡Me lo ocultaron! ¡Bien! ¡Bien! ¡Boteo a uno! ¡Boteo a uno, bro! ¡Boteo a uno! ¡A mí no! ¡Que somos compis! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo oculto! ¡Me lo oculto! ¿Por qué no lo pude agarrar? ¡No, no, 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 no! Lo siento, lo siento, Luciano ¡Protéjate, protéjate, 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 protéjate! ¡No! ¡Pero por qué matas a mi compi! ¿Por qué matas a mi compi? ¡Ya! ¡Se cayó, se cayó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Es que es... es... nooo! Cuando pasa lo del veneno es bien injusto todo, es bien injusto, bro Es bien injusto todo ¡Quiero salir de una foto! ¡Quiero salir de una foto, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no salí, no salí! ¡Siguro, cuando viene el veneno es bien complicado! Cuando viene el veneno... vale, déjame voy al baño, vale Que ya me... ya me hago, ya me hago Cuando viene el veneno es complicado Vale, le damos, le damos, ahora sí ¡Joni! ¡Regresaste, regresaste, regresaste! Vamos a darle, vamos a darle otra, vamos a darle otra Un buen mapa, por favor ¡Sí, bro! Esa partida es muy falsa Porque es con el... con el... ¿Cómo se llama eso? Con el veneno Ah, ni elegí yo, joder Estaba viendo el cel, estaba viendo el cel ¿Qué pasa, qué pasó, Joni? ¿Cómo que me dejo de qué? Me dejo de que no entiendo ¿Qué team somos? Vale, vale ¿Qué somos hoy? ¿Qué somos hoy? ¿El team? ¿Chucho? ¿Somos chuchos? ¿Somos chuchos? ¿Cuál te pusiste el chucho? ¡No, pero es el otro chucho! ¡Es el otro chucho! ¡Ese es el otro chucho, bro! ¡Ese no! Ah, yo quería que tú fueras con el otro chucho ¿Qué no la agarra? Ah, ¿No tienes este chucho? Ah, vale, pensé que lo tenías Báñate, güey, báñate, que te falta un baño Te falta un baño Mira, el rosita este El coso rosita, qué bonito se ve No, ya te lo estoy creyendo ¿Me dejaste solo? Pero te puedes unir después, ¿no? Qué mentira, qué feo eso ¿Cómo me muero ahí? Ah, no llega Sí, lo sé, lo sé, bro Qué feo ¿Vengo para otra bomba? Le pegó un pescadazo ¿Por qué no tira bien el pescado? ¿Por qué a veces no tira bien el pescado? No entiendo Buen disparo, buen disparo Mira, ganó, ganó el tiburón rosa ¿Por qué estás GFK? Tengo unos chacos Y no dudaré en usarlos No dudaré en usarlos Ah, me muero ¿Cómo suelto los chacos? Ahí está No sé ni cómo lo suelto ¡A la turbina! ¡Qué malo soy! ¡Quídate quieto, güey! ¡Alguien ahí! ¿A la turbina tú también? ¡Que se caiga, que se caiga! Uh, no, pensé que sí iba a caer ahí No, 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 no ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! No, no llego, no llego ¿Cuál es el protetí del cohete? ¿Qué malas partidas estamos haciendo, bro? ¿Qué malas partidas, no? ¿Por qué tiene un pescado súper allá, lejos? Ah, si te agarras del cohete, ¿qué pasa? ¿No te mueres? Directo de Fortnite No sé, no sé Roblox sí ¡Ah, no, no sé, bro! Creo que es Tumble y Rocket, creo No sé, aún no sé Estoy invisible, ¿no? ¿Cómo me pego ahí? ¡Qué mentira! ¡Gárrala! Un golpe al chango ¡No, qué mentira! ¿Cómo me pego ahí? Aguanta, campeón, aguanta, aguanta Yo ni aún no sé si Roblox, bro Pero creo que es Tumble sí Porque no tengo para subir short de Tumble Sube, sube ¡Ata la nube! ¡Mira pa'lante! ¡No mire pa' atrás! ¡Huy, ahora, ahora, ahora! ¡Me caigo, mamá! ¡Me caigo, me caigo! ¿Te moriste otra vez? Ah, me golpeó el maldito Ah, me noqueó No pude, me noqueó Dale, 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 dale Dale, dale ¿Por qué se me ahogó? Pero si le estaba dando ¿Por qué se me ahogó? 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 Los chacos, los chacos, los chacos Los chacos, los chacos Falta uno de los cianos, solo falta uno Tengo chacos, tengo chacos No, a mí no A mí no, pelotudo A mí no Por favor, ganamos, ganamos Sube, sube, sube tú Yo lo tengo aquí, yo lo tengo Sube, sube, sube Tinchucho, tinchucho Buenísima, buenísima Luciano, nos vamos a morir Buena ronda, esa buena ronda Buena ronda No hay nada por aquí No hay nada, no hay nada, no hay nada No, no, no Me caí, me caí Ah, la creta estará ahí No, 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 no No, a mi compi, no, a mi compi Tengo un sartén, tengo un sartén, tengo un sartén ¿Qué dices? ¿Desde cuándo me tira tan lejos eso? ¿Desde cuándo me tira tan lejos eso, bro? No, 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 no No, 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 no ¡Qué mentira! No, F Está complicado ganar una partida Está complicado, bro Brancito ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien todo bien? Perfecto Brancito ¿Qué tal bro? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien, todo bien Mira que a veces no tira tan fuerte Ahorita no he tirado tan fuerte Tengo una sartén Tengo un sartén Y no dudaré en usarlo Me alegro Me alegro que estemos bien Me alegro, me alegro Me alegro No te mueras Luciano No te mueras ¿Por qué no le puede pegar bien? Todo bien, todo bien Brancito Aquí dándole a este juego ¿Cómo me pegó ahí? Ah, que estaba el invisible Nadie se ha muerto Y todos vamos para arriba ¿En serio? ¿Por qué no sube? Ahí está, ahí está Sube, 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 sube ¿Hacemos lo del Titanic? Ja, ja Hacemos lo del Titanic ¡Ah! ¡Ah! Ah, me morí, ah, me morí, ah, me morí, ah, me morí Está complicada la partida Está complicado Tengo un bate, tengo un bate ¿Por qué no agarra el bate? Agárralo tú, agárralo tú ¡No! Se cayó Luciano Vale, peleense, peleense Yo los observo, yo los observo Mira, 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 mira Mira, que pasero, ¿no? Que pasero Que pasero el chucho Que pasero el chucho ¡No! ¿Es en serio? Vamos a meter ahí Ah, vamos a botar Luciano Yo me quedo aquí arribita Vale, vale No, como me golpearon Que mentira ¡Ah, me caigo! Agárrate, agárrate, agárrate Cuidado, cuidado Luciano, no te mueras Hay que tirar a ese Hay que tirar a ese No, a mí no, Luciano A mí no A mí no, bobo ¿Ganamos? Buenísimo, buenísimo Se viene, se viene, gané Se viene, gané Confiemos, confiemos Confiemos, confiemos Confiemos que ganamos Confiemos que ganamos Elo, elo, bro Elo, elo, elo A mí no, bobo A mí no, a mí no, a mí no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un cabezazo para ti Un cabezazo para ti Ve, 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 ve ¿Te atreves a pelear contra mí? ¿En serio? Un doble, doble, doble kill ¿Te atreves a invertarte? ¿A Elmo? Tinchucho, tinchuchucho Somos tinchucho, somos tinchucho Mira, me quitaste la gafa ¡No! ¿Qué raro me voy sin gafa? ¡No! ¿En serio te vas a morir? Te vas a morir ¡Ah! ¡Me congeló, me congeló, me congeló! ¡Se caiga, se caiga, se caiga, se caiga! ¡Pégale a ese, pégale a ese, pégale a ese! ¡A este, a este, a este! ¡A locoso! ¡No, no, no, no! ¡Pégale un cabezazo, pégale un cabezazo! ¡No, no, no! Nada, pato ¡Qué buenos somos, ¿no? ¡Somos muy buenos, somos muy buenos! ¡Bravo, bravo! ¡Buentin, buentin! ¡Fer, qué pasa! ¿Cómo estamos? ¡Hello, hello, Fer! ¿Cómo estamos, Fer? ¡Mira, tinchucho! ¡Tinchucho! ¡Qué fachero está andando ese chucho! ¡Qué facherito, qué facherito! ¡Vale, subí de nivel! ¿Me dan algo? ¡Cookies! ¿Qué son esas cookies? ¡Cuatro Lego Furnite! ¡Fey, más tarde, más tarde, bro! ¡Más tarde le damos a Lego Furnice! ¡Mira, mierda! ¿Cómo le haces ese, ese coso con la cabeza? ¡No lo puedo hacer con la cabeza! ¡No puedo! ¿Cómo hago la cabeza por un lado y por otro? ¡Gente, no puedo, no puedo! ¿Cómo hago? ¡No me sale, no me sale! ¡No me sale para hacerle con la cabeza así! ¿Ahora qué puedo comprar, qué puedo comprar? ¡Tengo 24 de estos con 15 de esas galletas! ¡Ah, con las galletas puedo comprar los skins, ¿no? ¿No? ¿Hay alguna buena skin de un pato? Yo tenía que mover el cuello ¡No puedo mover el cuello! ¡No puedo, no puedo! ¿Pato hay Lego esta mañana? Hay Lego hoy, pero más tarde, bro, una noche Por la noche, por la noche Hay una buena skin de un pato, ¿no? ¡No hay, no hay, no hay, no hay! Vale, y los ¿Dónde veo, dónde veo lo de las ¿Dónde veo para, para que me den gachapón, güey? ¡Gachapón, güey, gachapón, güey! ¿Dónde era el gachapón? ¿Dónde era el gachapón, bro? Ah, ¿le puedo cambiar skin a este? Ah, mira, este no lo había visto En la tienda ¿Aquí? Ah, es aquí Tengo... Ah, son 1200 120 No, no tengo No tengo gachapón, güey No tengo gachapón Vamos a darle otra vez Vale, unéctate otra vez Unéctate otra vez Vale, a ver qué te dan, a ver qué te dan Gachapón ¡Gachapón, güey, gachapón! ¿Cuánto mañana que toca? Creo que mañana Rocket Y Stumbleguy, creo O Stumbleguy y Roblox No sé Pero Stumble, Stumble sí o sí Stumble sí o sí Porque no tengo para crear Short No tengo Stumble Entonces Stumble sí o sí ¿Una vaca, en serio? Tengo vaca yo, no Vale, ¿te unes, te unes? Creo que sí tengo una vaca Creo que sí tengo ¡Gachapón, güey, gachapón, güey, gachapón! Pero ya me quedé sin agüita Ya me quedé sin agüita ¡Pam, pam, pam, pam! Hasta sacando 100 Shorts de 2 segundos Directo Los Shorts lo haces ver A los Shorts les va muy bien últimamente A los Shorts Bueno, a algunos, bro Creo que como subo tantos A uno de los tantos le va bien A uno de los tantos le va bien gacho pongo el gacho pongo el detalle nota la vaca porque no tengo vaca yo bro así tengo esto mira las tontas tú vale 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 tiene color de vaca lo negro y blanco vamos a ver tu vaca a cierto no deja mi compi en paz no luciano me has dejado a mi compi en paz agárrate 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 falta monetizar si pero eso de monetizar no se gana nada por eso si me quieren apoyar con una sud o algo bro con la monetización no se gana nada peor con los short a los short les va muy malo la monetización me puedo quedar agarrado no se lo quedamos nosotros buenisimo pato buena muy bien muy bien muy bien muy bien un séptimo si lo sé lo sé lo sé me botan me botan mamá cuidado le botaron el casco al pobre me agarro de este agárrate pato agárrate agárrate campeón agárrate la vaca volador la vaca volador la vaca volador por qué las vacas vuelan gente alguien sabe por qué las vacas vuelan la vaca volador cuidado con la vaca y la vaca más es muuuu y la vaca así es muy muuuu botalo bótaló 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 Me agarro de este Me agarro, me agarro Me agarro Me cayó encima Lo sabía Me ha pasado varias veces eso Que me cae encima el cojo Que me agarro Vamos, vamos Confío en ti, Luciano Confío, confío Buenísimo, bro Uh, no, 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 no Pégale, pégale Que mentira Voy a tratar de pegarle Un pescadazo ahorita, ¿vale? Ah, que feo Que feo, tiro Ah, casi le pego No, que mal Casi ganamos Se cayó el solo el bobo Miau Ah, suéltame, suéltame Suéltame Oh, me botó el bicho Se agarró de mí Agárrate, Luciano Agárrate Mira cómo vuela la vaca Mira cómo vuela ¿Qué haces, Luciano? ¿Qué hiciste? ¿Que alguien me explique Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer ahí, bro? Ah, mira Ya llevan dos Vale, vale Se murió uno Agárrate, agárrate Agárrate Espero que no me caiga encima Otra vez esta cosa Vale, bien Te protejo Te protejo Te protejo No, no, no No, no No, no Ah, cómo me caí Qué mentira Qué mentira, güey Se murió la vaca No Qué feo, bro Qué perdemos Qué perdemos No te lo estoy creyendo De verdad Qué feo Al final jugamos Qué mal, güey Qué mal Qué feo Juegamos Yo le hago con lo de la cabeza No me sale Otra, otra, otra ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Este no lo he jugado? No lo he jugado Sí, la partida anterior es un poco rara, ¿no? La partida anterior es un poquito raro ¿Qué te insuamos ahorita? ¡Ale! Somos tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, sí, jujujuá Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón Vale, ya se me cargó todo Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, tíntiburón Tíntiburón, aquaman, ¿en serio? ¡Ah, me muero, me muero! Por aquí me ca... Ah, por aquí me caigo, ¿no? ¡Ah, que me estoy mareando! Cuidado, cuidado ¡Ah, que mentira! ¿Cómo me tiro eso? Estas partidas están haciendo un poco raras, ¿no? Mira cómo se cayó Estas partidas están siendo un poco extrañas ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah, porque así no ganamos, no ganamos puntos! No ganamos puntos, bro Tenemos que ganar puntos ¡Uy! ¡Qué mentira! Es que me caigo muy feo Me caigo muy feo Me estoy cayendo, me estoy cayendo muy feo ¡Ay, 만zamos! ¡Ay, me cébueno! Uhhh, que golpecito, vale, se cayó, se cayó No me bote, no me bote No sé ni como me recobro ahí Tíralo, tíralo pato Buena, 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 ganamos, 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 ganamos Buenísima, buena, buena Luciano, que se remonta, que se remonta, vale No, no, no Que mentira eso Vean una partida, o sea, tú y yo te dan 500, ¿en serio? Pero eso sería un poco de trampa, ¿no? ¡No, lo siento, Luciano! Ah, no, no es Luciano, ¿no? Ah, si eres tú No, 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 no te mueras, campeón ¿Qué pasa, Dardo? ¿Qué pasa? No, 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 no Ven, 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 ven. ¿Ganamos? Vale, bien, bien. Una más, una más si se puede. ¿Quieres quedar...? Ahí está. Bien, bien, bien. Ah, me golpeó. ¡No, no, no! ¡A mí no, a mí no! ¡Sí ganamos, sí ganamos, sí ganamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go, bro! Buenísima. Qué buena partida, ¿no? Al final. Al final lo hicimos bien, al final lo hicimos bien. Quiero salir en una foto, quiero salir en una foto, no me dejan. No me dejan salir en una foto. Joder, no me dan nada, bro. Quiero que me den para Gachapon o algo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo para Gachapon? Tengo para Gachapon, no tengo... Uno versus uno. Ah, espérame, espérame. Le damos otra, a ver si sale otro mapa, a ver si sale otro mapa, Luciano. Después le damos. Después le damos, después le damos. Gente, ya me está dando como hambre. Me está dando un poco de hambre, un poco de hambre. Pero ya, pero ya, Eduardo. ¿Qué estás jugando tú, Eduardo? ¿Qué estás jugando tú este? No lo he jugado yo. ¿Este es el mapa nuevo? Vale, vale. A ver qué tal está, a ver qué tal está. ¿Qué somos? ¿Qué team somos? ¿Qué team somos? Uno que corre, uno que corre rápido, uno que corra rápido. ¿Gato? Los gatos ya fuimos, ¿no? Uno que corra rápido. ¿Somos este? ¿Somos este? ¿Somos team unicornio? ¿Somos team unicornio? ¿Somos team unicornio? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué hay que hacer aquí, bro? Me imagino que es saltar. Ah, te van dando cositas. Vale, ¿qué es esto? Vamos. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Ah, te van lanzando cositas, y tú tienes que... Oh, nos pegamos los dos Jeje, se cayó Rago, voy a pegar la nariz No, no, no Uy, esta arma está rota en este nivel Porque mira, no puedo, no puedo ¿No? Agarra este Agárralo Agárralo Y la banana, bros Iba bien la verdad, iba bien Iba bastante bien ¿Qué dices? Oh, me están dando ganas de estornudar Cuidado con la banana de la muerte ¿Qué mentira como me pego ahí? Otra vez la banana ¿Tiene algo contra mí esa banana? ¿Qué le pasa? Otra vez la banana ¿No me da que te moriste? No, ¿cómo te mueres, bro? ¿Ah, te me diste por una bomba? Siempre en tu ¿Ah? Cuidado con las bananas de la muerte No, no, ganamos Bien, 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 bien Pensé que no ganábamos Cada ratito va más rápido la cosa esa, ¿no? Cada ratito va más rápido, va más rápido Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo me pegó ahí? ¿La tabla fue? ¡No, no, no! ¿Pero cómo me salgo de aquí? Estoy buggeado, estoy buggeado, bro No puedo salir de aquí, mírame, 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 mírame Ahora, joder A mí no, bobo ¿Por qué a mí, Luciano? Somos compis, somos compis Otra vez la banana, enserio ¿No te subas ahí y que necesitas la banana? ¿Por qué? ¿Por qué la pantalla se puso así como...? ¿Por qué la pantalla se puso así como...? Cuidado, Pato, cuidado Cuidado, Pato, cuidado ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vamooo! Let's go, let's go, let's go, let's go Muy bien ahí, muy bien ahí, Luciano, muy bien, muy bien, muy bien ¡No, no, no! ¡Uh! Qué raquetazo me dio Qué feo, qué feo Confío en ti, Luciano, confío en ti Confío, confío, confío Vamos, tú puedes, campeón Remonta, remonta Carrea, 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 carrea Carrea, 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 carrea ¿Lanzo una bomba? La lanza es muy fuerte, ¿no, la bomba? Dale, vale, Luciano, tú puedes, tú puedes Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba No, 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 recuperate, recuperate, Luciano, recuperate Buena, buena, Luciano, aguanta, aguanta, compío, aguanta ¡No! El conejo Te quedito lanzo ese pescado No, 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 no Ah, que andaron los amarillos, eh oj No me está dejando aguantar nada el bicho ese a mí. ¿Por qué lanza tan quedito ahora? La vamos a arruinar, bro. Apuesto que la vamos a arruinar. Vale, todavía se puede, bro. Concentración en esta otra. Concentración en esta otra. Concentración, concentración. Pero es que no sé, bro. Me mata rapidito uno. Mira, me quería pegar ahí, ¿viste? Me quería pegar ya de un solo ya al bicho ese. ¿Viste? ¿Viste? ¿Por qué me golpeé a mí, bubu? ¡Cuidado! 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 ¡David! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡El olor David! ¿Cómo estamos David? ¿Todo bien? ¿Todo listo? ¡Ah! Me metí ahí ¡Buena! 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 ¡Buétalo! ¡Buétalo! ¡Bueno! 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 Aguanta campeón, aguanta, aguanta Bien, bien, que ganamos, que se gana No, pato, la mufaste, la mufaste No, 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 no No te lo estoy creyendo, que mentira esa Como me pego en la cabeza Y mire el pato Ah, que feo ¿Le damos uno versus uno? ¿Le damos uno versus uno? Vale, vuelve, pongo, vuelve, pongo, vuelve, pongo ¿El chesdito o el chesdito? Ah, cierto, cierto, cierto Vale, deja mi anuncio a los participantes, ¿verdad? Vale, tú en tu esquina vio en mi esquina Tú en tu esquina vio en mi esquina Voy a anunciar a los participantes Los anuncio, los anuncio El anuncio, los anuncio, los anuncio En esta esquina Midiendo un, teniendo un peso de 500 kilos El cerdito de la muerte El cerdito porcino En la otra esquina En la otra esquina Midiendo 1.30 Tenemos El tigre de bengala ¿Cómo se llama el de los, el de los, el de los ¡Chetos! El tigre Chetos Run 1 ¡Guang! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No, no, no! Quédate quieto, güey Quédate quieto ¡Qué lamentable espectáculo estamos dando! No, ya, ya me pego ¡Déjame, déjame! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Nah, F, F, F! Espera, 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 me está escribiendo mi padre, mi padre ¡Espérame, espérame, espérame! ¡No, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¿Quieres quedarte quieto, por el amor de Cristo? ¡Ah! ¡Agarra esa arma y yo voy a resta otra! A ver cuál arma pega mejor, a ver cuál pega mejor ¡Agarra esa, agarra esa! ¡Agarrala, agárrala! A ver cuál pega mejor ¡No, le puedo pegar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espérame, espérame! ¡No, no! ¡Esa pegaba mejor! ¡Esa pegaba mejor! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Gracia! ¡Gracia, thank you! ¡Gracia, gracias, gracias! ¡No! ¡No! ¡No que, no que muy, no que muy, no que muy, muy valiente! ¡Con las manos, con las manos! ¡Ven con las manos, ven con las manos! ¿Qué armas, bro? ¿Armas desde cuándo? Ven con las manos, ven con las manos ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Desde cuándo? Ven con las manos, bro Con las manos, con las manos A ver, no que tan valiente No que tan valiente tú ¿Qué haces con esa cosa así? No, 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 me golpeo, me golpeo ¿Cómo me morí ahí? No entiendo nada No entiendo Vale, la espinaca, la espinaca de Popeye No, no tome la espinaca, es mía La espinaca de Popeye Vale, 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 agárralo, agárralo A casa, Bobo, no, 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 yo no, yo no Vale, bien, bien, bien Una raqueta, agárralo la raqueta ¿Qué no puedo agarrar la raqueta? No, déjame agarrar la raqueta, wey Suéltame, 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 suéltame No, 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 no Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, joder, qué mal Quiero dar una foto, quítate, quítate, wey Quiero dar una foto Pórtate, pórtate, pórtate Mira cómo salí yo Vale, bien, bien, bien A ver cuál mapa toca ahora, a este ¿Qué pasa? Regresate, regresate No, 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 no Corre, Bobo, corre Quédate quieto, quédate quieto, wey No, 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 no No, déjame de golpearme Dejame de golpearme ¿Quieres parar de golpearme, por favor? No, 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 no Ayúdame, hermano Ayuda, mi hermano ¿Quieres quedarte quieto, por favor? Vale, vale, ahí, ahí, ahí ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Se cayó, se cayó? Buena foto, buenísima ¡Muy bien, muy bien! ¡Quédate, quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¿En serio es tú? ¡Qué genial, bro! ¿Cómo no te caíste? ¿Cómo no te caíste ahí? ¡Qué mentira! Yo soy un nivel 38, solo de jugar ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué cabezazo! ¡No! No, 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 no No, 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 no Tengo un arma, bro No, no, no Agarra el arma, agarra el arma, puto No, que mentira ese Hermano, ayúdame, hermano Mira, mira, va pa' abajo, va pa' abajo ¿Entendieron la referencia o no la entendieron, gente? ¿Entendieron la referencia? Que viva el rey Auxilio Auxilio, hermano Ayúdame Ayúdame, hermano Auxilio Auxilio Que viva el rey Jejeje Vamos a caer los dos, bobo No, 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 no Ah, me quedé sin estamina, joder Ah, no Al normal Auxilio Me gusta más el Lego, bro Estoy viciado con el Lego Auxilio 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 Tengo una pala Y no dudaré en usarla, ¿vale? Jejeje, se cayó Me tiene miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, bro? Jejeje Jejeje Genial Genial Un, un ¿Cómo se dice? Cuando le pego una cabeza Con mi arma, con mi arma Chido, ¿qué pasa? Tengo yacos, tengo los chacos, tengo los chacos No he hecho nada en esta partida Te vas a morir solo, bobo Tengo los chacos, tengo los chacos Dejame los chacos a mi Se caeron, se caeron Que easy No se que acaba de pasar, la verdad Si, un guancho, un guancho Un guancho Hair show, hair show Hola pato, ¿hasta que? Buenísimo Hasta que te baño ¿Como? 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 Pero si siempre me baño, bro Todos los días me baño, todos los días me baño Tienen que bañarse todos los días es malo, ¿no? Tienen que bañarse todos los días es malo, bro Ya, aún así lo hago, aún así lo hago Uh, level, level, level Se viene gachapón, wey Gachapón, wey, espérame Voy a hacer gachapón, ¿qué? Yo quiero hacer gachapón Luciano, el que se mueve a falta de cuno, ¿vale? El que se mueve a falta de cuno, el que se mueve a falta de cuno, el que se mueve a falta de cuno El que se mueve a falta de cuno, el que se mueve a falta de cuno, el que se mueve a falta de cuno No, me voy a morir yo, no, ah Qué, qué mentira, tú quedaste en medio de eso, bro No, 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 no se vale, no se vale Pero tú quedaste en medio de eso, bro, no me diga eso ¿Pero por qué te estás moviendo? No, me morí Eso es trampa, eso es trampa Eso es trampa, eso es trampa No me golpeé, no me golpeé, no me golpeé Noo 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 Está complicado esto No, que mentira No, no, pensé que se iba a caer No, que mentira Cuidate quieto wey No, me muero, me muero, me muero, me muero, mamá Uff, salvadas épicas del anime Salvadas épicas del anime Veo sin estamina Ves dina Lo peo sin estamina Sidd, se vacu sere Tur cuida 어� responded He surgery A disegua Que feo, cada ratito viene más rápido Cada ratito viene más rápido Me caí ¿Por qué no prende? Ah, qué feo, qué feo Me quedé atorado ahí, bro Estaba atorado Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Vale, mi pato, muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué busca, qué busca? ¿Qué busca, qué busca, qué busca? ¡Wiii! Mira, mira, una reboladiza, una reboladiza Mira, mira, mira ¡Wiii! Qué bonito Una reboladiza, mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Wiii! Qué bonito Me gusta, ya me gustó Ya me toco Vale, dale, 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 dale Desde arriba Vale, bóntalo, 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 bóntalo Adiósito, adiósito, adiósito ¡No! ¿Cómo te salvas? ¡Qué mentira! Eso es trampa ¡Ah! Quería hacer un buen chor ahí, bro Quería pegarte y ¡boom! Pero no me salió, no me salió Vale, espera, me voy a hacer gachapón ¡Wiii! ¡Gachapón, wei! ¡Gachapón, wei! ¡Gachapón! Si me salgo, ¿me dan los putos o no? ¿Qué, no? ¿Cómo me salgo, cómo me salgo? Quiero hacer gachapón, quiero hacer gachapón, 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 gachapón ¿A dónde le doy? ¿A dónde le doy, bro? ¿Este, no? ¿Este no? ¡Gachapón, gachapón, 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 gachapón! No, no tengo para 10, ¿no? Tengo para 3, creo ¡Gachapón, wei! A ver qué me da ¡Mira, un tigre blanco! ¡Me gusta! Otro, 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 otro Este ya lo tengo, ¿no? Ah, me dan cosas Si ya tengo, me dan eso Vale, perfecto El último, el último, el último Que sea god, que sea god, cabrón, que sea god Que sea god, que sea god El mosquetero ya lo tengo, ¿no? Ah, no, creo que no lo tenía Mira qué genial Muy bien, muy bien Déjamelo pongo Vale, perfecto ¿Qué otro era? ¿Qué otro era? El mosquetero este Aquí está ¿Solo esos son? Nada, pero démosle una normal Una normal, una normal, una normal, bro Privada ya no, privada ya no Ah, privada ya no, privada ya no Vale, creo que hacemos la última La última normalita, bro Y luego voy a ver si como algo Y más al rato regreso con Más al rato regreso con el Y el gato con botas ¿Te unes, te unes, te unes, te unes? Se viene la última, se viene la última ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Fútbol americano? ¿Fútbol americano? No, fútbol americano quiero yo No, ese no me gusta Qué mal nivel para despedirse este No me gusta Qué mal nivel para despedirse ¿De qué somos? ¿El gato con botas? ¿Somos? ¿Somos el gato con botas? No, ya está la última, está la última, está la última Eh, sí me está dando hambre, bro Entonces, ¿de qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Eh, tigre, 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 tigre El tigretoño, el tigretoño El tigretoño ¿Cómo lleva dos cosas de esas? ¿Cómo lleva dos? Joder, pero bueno, pero bueno No, 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 no ¿Quieres quedarte quieta? Pégale, pégale al bicho ese, pégale Está molestando mucho, está molestando mucho Ah, me caigo Creo que vamos a perder nosotros, ¿no? Dale bien Dale bien Gracias, tigre, 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 tigre Y ya está, pégale a la puerta Soltan Y ya está ahí Pégale al bicho Gracias. Gracias.